Saludos mi gente de OTN Noticias, estamos hablando ahora a solo horas de lo que será el evento de las elecciones en Puerto Rico 2020. Así que permiten que estamos en vivo, sigo por aquí hablando, estaremos hablando, tenemos dos amistades, dos buenos amigos, estaremos hablando sobre cinco temas que estaremos abordando uno a uno con ellos a ver qué opinamos de estos cinco temas. Así que a continuación vamos a darle la bienvenida a Jonathan y a Edwin. Aquí tenemos a Jonathan y aquí estamos. Saludos, saludos. Saludos, Saludos Edwin. Saludos Jonathan, saludos Ox. Vamos a estar hablando de estos cinco temas que voy a estar poniendo ahora mismo en la pantalla. Y entonces vamos uno por uno. Vamos a darle el primer primer turno a Jonathan, que sé que está deseoso de dar su opinión. Así que vamos a hablar del primer tema. El primer tema lo es quién ganó los debates. Aquí dice quién ganó el debate, pero vamos a hablar de quiénes o quién ganó los debates en general. Jonathan, ¿qué opinas? A diferencia de los otros, de los demás partidos que pues a veces tartamudeaban, no saben qué contestar, cambiaban temas, evadían temas. Lo de siempre, la política tradicional. Pero de mi pensar, Dalmau y Lugaro. Están ahí los dos. Ok, Edwin, ¿qué opinas tú? ¿Compartes la misma opinión de él o tienes otra opinión? Pues la misma opinión, comparto la misma opinión que Jonathan, claro que los debates estuvieron bastante reñidos entre Lugaro y Dalmau. Entre ciertos aspectos, el contenido que llevaron y sus planes de trabajo. Pues mira, yo quisiera dar una opinión distinta, pero sí, pienso que Lugaro y Dalmau fueron los que ganaron los debates entre ellos. A veces Lugaro llamaba más la atención que Dalmau, pero para mí ellos dos ganaron los debates. Vamos rapidito entonces a la segunda pregunta. ¿Se puede parecer, Jonathan? Sé que la estás viendo por ahí porque te la había enviado. Se puede parecer, pero veo que es diferente. Así que vamos a hablar de quién se notó o fue el más preparado de todos los que asistieron. ¿Qué opinión tú tienes ahí? Pues mira, ahí sí hay una diferencia. Y para mí que Lugaro fue la más preparada porque abarcaba en todos los temas. Es como que no había un tema que ya no supiera de qué hablar. En una que otra ocasión, que lo hablamos en otro de los videos que hicimos, pues Dalmau como que no contestó completamente la pregunta o como cambiaba un poco hablando del tema, pero no específico. Y sin embargo, Lugaro siempre lució que hablaba del tema, abarcaba en el tema y ampliaba. Ok, y Edwin, ¿tú opinas lo mismo? Sí, Tengo la misma opinión que Jonathan. Lugaro fue de las más completas en el sentido de que fue bien preparada para todos los temas. Fue bastante específica en lo que estaba hablando. En alguna que otra contestación a veces saben que los políticos pueden fallar. O evitan la pregunta. Dalmau fue bastante preparado también para los debates. y, como dice Jonathan, en alguno que otro debate evitaba preguntas a veces o las brincaba. Sí, en este caso, aunque entiendo que Lugaro está por ahí, yo se lo doy a Dalmau porque Dalmau, aunque sí hubo una pregunta con Rubén Sánchez, creo que en el debate decisivo, que parecía como que no la contestó. Yo entiendo que sí la contestó. Y cuando él argumentaba, lo que me gustaba era, no solamente que él tenía una propuesta, sino que él dice, ya yo lo hice, ya yo trabajé con esto, ya yo lo sometí. Y por eso se lo voy a dar a Dalmau porque lo vi mucho más preparado y con mayor nivel de argumento. O sea, lo vi que era contundente. Así que ese votito se lo voy a dar entonces a Dalmau, porque entiendo que en ese aspecto lució un poquito mejor que Lugaro. Vamos entonces para la número tres. Yo creo que aquí vamos a abarcar bastante. La número tres dice por aquí, ¿Quién fue el más bacalao? Aquí yo creo que podemos estar dos horas y tener opiniones distintas. Así que, Jonathan, comienza para ti. ¿Quién fue el más bacalao de todos? Entre el más bacalao, podemos decir que prácticamente todos están en abajo, casi todos en la misma. Pero me voy a ir por Pierluisi. ¿Sabes por qué? Porque de todos los que están ahí, es uno de los que más historia tiene en la política. Lleva muchos años trabajando en el gobierno y tanto tiempo trabajando en el gobierno y que en temas del gobierno tú no sepas abarcar o hablar del tema, no hace sentido. O tú estás ahí haciendo nada, cobrando y mirando el techo, o simplemente no te importa. Y Dalmau y él, para mí eran los dos con más historia política que debían ser los que más lucían. Ah, y este hombre también, porque él era alcalde, pero Pierluisi lucía como perdido. Que incluso lo hablamos, Ox, te lo había mencionado. Le dije, como una persona que lleva tantos años en la política, luce así. Sí, sí, entiendo. Por esa razón, la voy a dar a él. Le dije entonces. Porque esperaba más de él, esperaba que él pudiera abarcar más en temas y que cuando hablara, sentir que tiene conocimiento de lo que está hablando y no lucía así. Siempre lucía mal. Ok, ok. Pues vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Podemos seguir hablando, te puedo hablar de los demás, lo simplifiqué para no hacerlo largo. También, pues vamos a darle la oportunidad. Pues este, te voy a hacer honestamente. Edwin. Charly y Pierluisi. No sé quién más de los dos lució mal. Oye, pues yo pensé que te iba a lucir peor, él era el peor que iba a lucir para mí, él y esa es la ilusión mucho mejor que ellos dos, honestamente. Ok, ok. No quieres acuuntar, hermano. No quieres acuuntar. No, mira, es que no sabes. Mira, mira, es que te voy a hacer honestamente. Si me pongo argumentar sobre los dos, tantos años en el gobierno y no que no te sepan contestar preguntas o estén perdidos, es como que... Ok, ya. Esa era mi queja de Pierluisi, un tipo con tanta experiencia en la política y todavía hoy día gaguea para hablar. No son las muletillas. Pues mira, yo voy a dar mi opinión. Para mí el más bacalao, unánimemente, porque sí está difícil. Está difícil porque hubo momentos en que hubo uno que no voy a mencionar porque ese no va a ser el más bacalao para mí contestando. Pero yo después que hice un análisis definitivo para mí fue Charlie. Charlie cambiaba de opinión, decía una cosa, después rectificaba, no era contundente. Si le hablaban de soberanía, pues cambiaban. Ah, si eso es soberanía, pues soy soberanista para mí. El más bacalao constante fue, en mi opinión, fue Charlie Delgado. Por eso Ox, en cuestión de esa pregunta, por eso fue que te dije, entre Charlie y Luis, porque no sé quién de los dos fue peor. Pero Ox, yo entiendo lo que dice de Charlie y ahí es donde iba. Si abarcamos, pues podemos hablar de prácticamente todos, pero lo del Pierluisi lleva muchos años en la política. Sí, te entiendo, te entiendo. Sí, no, claro, y Charlie también tiene más de 20 años de esperanza en la política. Pues yo esperaba más. Bien preparado. Yo esperaba más de Pierluisi, honestamente. Yo noté que Pierluisi todo el tiempo como que tenía la moletilla de la estadidad, de que de que tenemos que sin esto son separatistas, que yo soy el único que defiende la unión permanentera, como que elígeme a mí porque soy la salvación con Estados Unidos, como que no tiene unos argumentos que pudo haberlos tenido porque lleva muchos años en la política. Así que eso yo te la doy. Si tú llevas tantos años en la política, tú tienes que tener la historia en la política. Tú tienes que tener el trabajo tuyo, tú tienes que decir este es mi resumen. Nada. No dijo ni un... Solamente lo que hiciera. Solamente lo que hiciera. Fui secretario de Estado, secretario de Justicia y recomisionado reciente eso era todo. Algo más que quieras. Y yo también pienso en la línea de Jonathan. También esto afectó también fue la primaria tan cerca de las elecciones. Aunque esta gente para estar preparado mucho tiempo. Pero esto de las primarias también ha habido que se ha hecho tan grande. Edwin, pero estamos hablando de un tipo que tiene años en la política y en puestos importantes. No estaba ahí, no estaba por ahí estaba hablando que fue comisionado residente, de la mano con el gobernador. Sí, sí, totalmente de acuerdo en ese ángulo. Tuve que, en mi caso, se lo di a Charlie porque fue como que constante, como que él esperaba a la huira. Ok, pero una pregunta, Ox. ¿En qué debate Pierluisi lució bien? Pues mira, yo te puedo decir en ninguno, por eso no le di que fue mejor en alguno, en ninguno. Pero siempre se mantenía como se pasaba tirando, como se le pasaban tirándole a él. Pues se defendía. Y pues, no puedo decir que haya sido el peor porque se supo defender, porque hubo debates que hubo otros candidatos como el de Proyecto Dignidad que no convencía al principio, en el primer debate, el Proyecto Dignidad como que era muy lento y no convencía. Y pues ser este directo con que, pues yo se lo di a Charlie por poquito, pero se lo di a Charlie por poquito. pero como, como Pierluisi se defendía si es lo único que repetía era lo que pasa que sí, que yo represento lo que es la estadidad, yo represento lo que es la unión permanente del gobierno americano y ese era ese era su discurso para todo el tiempo. Hablaban de esto, no, porque lo que están buscando es la soberanía, todo lo que está buscando es la independencia. Yo soy el único aquí que quiero que estemos unidos a los Estados Unidos. ¿Qué tiene eso que ver con ser gobernador? Tu ideal, tu ideal, cuando tú eres gobernador tú vas a trabajar por tu ideal, pero el gobernador no es el que dice cuál es el estatuto del país, el gobernador administra el país. Yo puedo ser estadista y no tengo que votar por él. Está bien, pero este, según lo que hemos hablado aquí, gano como quiera Charlie y Pierluisi porque yo soy el voto disidente, porque ustedes dos dijeron que era Charlie y Pierluisi. Yo dije, yo dije, yo dije los dos. Por eso, ganó los dos votos ustedes porque yo estoy en minoría aquí. Pero, estoy parcialmente yo voté por los dos porque voté por, yo fui el minorista porque yo empate con Charlie y empate con Pierluisi. Pues vamos para el Brasil. Dale. No, no, y sigue, ¿qué quieres decir? De que si me pongo a escoger quién fue el más bacalao, cogí el color ya. Está bien, el que se haya dado cuenta porque. Cambio el color de roja a azul. Pues vamos para el próximo tema. Pero, pero antes de cambiar, en el sentido de lo que dijo Jonathan, es verdad, tú no tienes, tú puedes ser estadista y no tienes que ser PNP. No, claro, claro, inclusive se está viendo el porciento, yo hice un video el día de ayer, el porciento, y esto lo ha hablado Medio Mundo, el porciento de los estadistas se cree que va a estar en el cincuenta por ciento y entonces ellos posiblemente van a sacar un treinta y dos. ¿Dónde está el dieciocho por ciento? ¿Qué falta? Está ligado, está regado, están entre los que se han mudado de partido, pero no tienen que ser los partidos. Son los que están en su casa, son los del voto del castigo, como uno dice, porque mucha gente lo que hace es el voto en vez de votar, lo que hacen es no ir a votar y es un voto de castigo, pero afecta, lamentablemente. Bueno, vamos para cuatro. ¿Quién sorprendió? Ox, quiero que tú empieces. Ah, ¿quieres que yo empiece? Sí, dame tu opinión. Vamos, vamos a cambiarlo porque estamos en el mismo orden y casi terminamos hablando, hablando prácticamente opinando igual. Vamos a cambiarlo. Cuéntame, ¿qué es tu opinión? Pues mira, esto es bien variado porque si nos vamos a la gobernación, no hemos tocado lo que, ¿verdad? Lo de comisionado residente. Voy a decir... Un requisito, Ox. Vamos, vamos a hacer, una sexta, la de comisaría residente después de las elecciones. Ok, pues quiere que, ok, hacemos el mismo análisis cuando terminemos con lo del gobernador. Exacto. Perfecto, perfecto. Pues, ¿quién sorprendió? Pues mira, sorprendió en el primer debate, a mi punto de vista, Eliezer Molina. Sorprendió, para mí fue, y cuando digo sorprendió, es que es la mención honorífica, no es que fue el mejor, no es que fue el mejor, a mí entender, es que es la mención honorífica porque él llamó la atención, nadie tenía expectativas de él, y él de momento hizo unos comentarios, hizo unos argumentos hacia Pierluisi que llamó mucho la atención. Para mí, entonces, él sorprendió, pero luego, a mí me tuvo que sorprender, vamos de nuevo, Lugaro y Dalmau, porque mucha gente no entendió, una de las debilidades que le encontraron a Dalmau, fue la, la de que se, ¿cómo se oponen? A la privatización de todo, entonces hicieron el ejemplo de la PRTC, cuando supuestamente la cogió a Claro, y que claro, ahora todo está mejor, entonces que ellos se oponen a todo lo demás, me sorprendió pues la contestación, que mucha gente no la entiende, mira, la PRTC no se le vendió a Claro, se le vendió a GTE, después de GTE, creo que pasó a Verizon, y de Verizon pasó a Claro. Exacto, ese fue el orden, exacto. O sea, y no se trata, y él contestó bien, no se trata de que se opone a la privatización, es que los servicios esenciales, él no cree, quiere que se vendan, pues eso es un ángulo, y para mí se defendió bien. Lugaro me sorprendió, porque cuando la atacaron, con el plagio, cuando la atacaron con los temas débiles de ella, supo contestar, y entonces, empezando en el primer debate, ella acepta, yo he cometido menos errores, aprendí de esos errores, o sea, de la primera, y aunque mucha gente dice, y no la estoy defendiendo, simplemente estoy tratando de ser objetivo, mucha gente dice que ella es arrogante, ella inmediatamente dice, estos son mis defectos, estos fueron mis errores, los otros candidatos, muchas veces, no quieren hablar de esos errores, por lo tanto, es compartido, ¿quién me sorprendió? L.C. Molina, me sorprendió Lugaro, y me sorprendió Dalmao. ¿Quién va ahora? Pues mira, yo digo, yo voy a hablar segundos, vamos a cambiar el orden, yo voy a seguir. Edwin, Edwin quiere, es más, te voy a dar, para que Jonathan cierre, para que Jonathan cierre, para que Jonathan cierre, con un broche de oro. Te voy a dar pantalla completa, pantalla completa, para que tomes tu turno, tienes cuatro horas para terminar. Adelante. No, te voy a hacer honestamente, como tú estás diciendo, Lugaro, Dalmao, y Eliezer, nadie esperaba que ellos, sorprendieran en el sentido, en todo aspecto, políticas públicas, el mensaje llevado al pueblo, y Eliezer lo que pasa, en el sentido de Eliezer, nadie, todo el mundo lo esperaba, no esperaba mucho, porque, lo ven vestido así, con camisita, maón, no es el tipo político normal, mucha gente lo critica por eso, pero es como, él es más de pueblo, prácticamente, en este sentido de que, vamos a bregar, vamos a ser realistas, vamos a llevar estas cosas, vamos a trabajar en agricultura, que es lo mucho que menciona, de trabajar en el país, de la corrupción, de que ya los partidos han sido, es lo que ha llevado el país a la quiebra, todo lo que está mal, y creo que eso ha sido un mensaje fuerte, entre los tres candidatos, entre Lugaro, Dalmao, y Eliezer. Jonathan, te toca. Pues mira, vamos a pasar a Jonathan, vamos a darle, vamos a darle la pantalla completa, para que se desahogue, como si fuera el último día, de su análisis, antes de las elecciones, la última hora. Pues mira, Dalmao, ¿por qué? Porque, si nos vamos a la historia, siempre, el partido independentista, la rentación, en el OE, de todo, bien, porque nunca estaba en gobierno, y no nos pueden señalar, pero, no se, en decir, lo mejor para Puerto Rico, es la independencia, yo quiero ser, que Puerto Rico sea, no, se enfocó, en lo que quiere para el país, entiendo que llegó el mensaje, de que, yo puedo ser independentista, yo creo en la independencia, pero eso no quiere decir, que yo no puedo administrar, este país, con la colonia, o con el estado, y, lució, bien preparado, no se vio, atacando directamente, a los, otros partidos, como, tradicionalmente pasa, y eso me gustó de él, se, se vio diferente, a lo que siempre, a lo que se vean los Rubén Berrío, de la vida, a lo que, estamos acostumbrados, del partido independentista, para mí, por eso, me sorprendió, porque no fue, el independentista tradicional, que un debate, ahora, disculpa, disculpa en esta, de que salió hablando, que ahora no es el partido independentista, ahora es, en la cara es, Juan del Mau, que ahora, él es la que, el que ha llevado, el cargado, él no ha cargado, él ha cargado el partido, ahora mismo, porque él es la cara, el partido, él es el político, ¿cómo se le diría, la cara excesa, no tiene un nombre, como que él es la imagen ahora, y no es, el partido en sí como tal, es Juan del Mau, el que está ahí. Pues, y lo logró hacer, entonces, la mención honorífica, va para él y de ser Molina, porque, yo no esperaba nada de él, yo esperaba que, que estuviera llenando un espacio, de algunas maneras, o métodos que utilizó, para señalar, y para hablar, pero, se dejó, se dejó ver, la gente lo vio, la gente lo escuchó, y la gente empezó a hablar de él. Edwin, ¿algo adicionales que quieras decir? No creo que haya que decir más, Jonathan quedó claro y preciso, en esa parte. Pues mira, la quinta pregunta, la vamos a posponer, hasta que hablemos, de los comisionados residentes, que es quien cree, que va a ganar las elecciones, aquí tienes que decir uno, no vengas con empates, ni teorías, de que si pasa esto, pasa lo otro, tienes que, pero, pero, del medio. Pero, antes de irle a los comisionados residentes, ¿cuál fue la mejor tiraera, esta pregunta la voy a hacer yo? Ah, pues dale. ¿Cuál fue la mejor, cuál fue la mejor, para Jonathan y para usted, cuál fue la mejor tiraera, que hubo en estos debates? Yo tengo la mía, pero yo también. Quien quiera, esta es una pregunta abierta, quien quiera la puede contestar. es que realmente, el que más golpes recibió, fue Perluisi. So, ahí, no hubo, no hubo como un uno para uno, casi siempre fue, todos contra uno. Este, y, pero, de todo, quien más balas tenía para tirar, y quien más balas tiró, Lugaro. y cuando, cogía y le metía, a, a, a los dos partidos, a, a Popular y PNP, papi, los cogí, los, 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 los esbarataba. So, no hubo un uno para uno realmente. Edwin, ¿tú quieres que diga yo? ¿Yo? Sí, tú, yo voy a decir la mía, a ver si alguien dice la que yo tengo. Tengo dos, que son épicas. Una, yo creo que a todo el mundo, no va a haber problema, yo creo que va a ser un anime. La segunda, cuando la diga, sé que dos o tres por aquí, si ven el video, no les va a gustar. La primera fue, no, no, ok, si yo digo corrupción, cualquiera de los dos partidos pueden contestar, porque ellos representan la corrupción. Ahí va, no fue uno para uno, fue como que yo contra ustedes y los esbarató. Los esbarató, eso fue épico. Y la segunda, que sé que obviamente aquí el país está dividido, yo creo que el mundo, fue cuando César Vázquez, cuando dice, no, porque yo he ido donde el afectado a ayudarlos en su dolor y la apoyé en ese momento de dolor. Y cuando Lugaro le dice, no, no, es que yo quiero un gobierno que se eduque para que esa mujer no tenga que pasar por el dolor. O sea, en otras palabras, como el refrán cristiano que dicen, que supuestamente no está en la Biblia, pero es un refrán cristiano, darle al hombre un pez y comerá ese día. Eso es lo que está diciendo César Vázquez. La otra parte, que es lo que te dice Lugaro, es enséñale a comer, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. O sea, esto es una moraleja que pasó inadvertida para mí. Esas son los dos momentos épicos de estos debates. Y yo tengo la mía. Sí, pero fueron momentos épicos, pero no hubo una tiradera como con uno para uno, nunca. No. Y para mí fue esta, cuando le tiran a Juan Dalmao, con el de Humberto, no me acuerdo si era Humberto, el que trabajaba en Secretario de Obras. Ah, sí. O algo así. Que viene y le dicen, no, pero era, cuando le dicen, ah, no, pero es que él era del PRI. No, papá, cuando se fue para el Partido Popular, fue que se le resultó. Con Aníbal. Con Aníbal. Esa. Es para tu Aníbal. Y viene Rubén Sánchez y le hace Aníbal. Tú malo nomás, Aníbal. Tú malo, tú malo. Tú malo, tú malo un close-up. Esa no se había olvidado de esa. No, no, esto fue una cosa. Mira, Jonathan, tú. Mira, ahí tú diste el bono. ¿Alguien más quiere hablar de un bono antes de pasar a las preguntas? Jonathan, ¿algún bono tú quisieras estar ahí? No, no, no. Si es que la épica fue esa, la de corrupción, pues, ellos pueden hablar. Si hablamos de corrupción, ellos, cualquier otro puede contestar. Sí. Pero es verdad, todas son válidas. Las de corrupción son válidas. La de la moraleja quedó buenísima. Pues vamos de nuevo, vamos de nuevo a las preguntas. Tengo una, pero es de comisionados residentes cuando lleguemos allí. Pues dale, vamos a repasar, vamos a repasar de nuevo los temas, pero entonces esta vez va a ser para los comisionados residentes. Voy a leerlas por aquí para los que nos están viendo. El primero, y en este caso va a ser para comisionados residentes. ¿Quién ganó el debate? Segundo, vamos a estar hablando quién fue el más preparado. Tercero, ¿quién fue el más bacalao? Para los que nos venden de otros lugares, cuando decimos bacalao es más porquería, el más malo. ¿Quién sorprendió? En el número cuatro, eso significa, es quién tú no esperabas, de quién tú no esperabas gran cosa. Y de momento, wow, te llamó la atención de su forma de actuar o de hablar en uno que otro debate. Y el quinto, obviamente, vamos a decir también quién creemos que va a ganar la comisaría residente. Así que vamos a empezar con Edwin, ya que Edwin también está loco de que se altere el orden y quiere hablar. Así que Edwin, comienza tú. ¿Quién ganó los debates? Bueno, el debate, el único debate. El único debate, si me pongo a decir quién lo ganó, no me queda más remedio que decir. Creo que Jennifer González. Lamentablemente. Ella era la más preparada. Pero la pelea entre ella y Aníbal quedó buenísima. Esa es la que yo tenía de... Pues mira, es que la realidad es que ahí te puedo decir, Jennifer González es la comisionada residente, sabe lo que está hablando. No había como que señalarle. Aníbal, no sé... Ella de verdad lo esbarataba la vez que le hablaba, aunque hubo un momento que él le dio como que hubo un open cup y la isla tan valió, pero realmente yo no sé, yo todavía no sé qué hace Aníbal Acevedo Vilajaí. Para mí, Jennifer González ganó el debate. Ella es la mejor preparada de todas. Exacto. Ok. Pues mira, yo también voy a ser disidente en esta. Este, yo creo que Aníbal no ganó el debate, pero Aníbal hizo lo que... Creo que es kamikazis que le llamaban eso, que cuando van a matar a alguien, ven y se explotan. Ellos mismos. Ah, claro. Kamikazis. Sí, porque te explico. Jennifer estaba adelante y aparentemente va a ganar las próximas horas cuando empiece los votos. Pero Aníbal hizo, a mi entender, que se afincaran los votos del Partido Popular. Me explico. Jennifer, para mí, no tenía que ponerse de pú a tú con Aníbal, porque para mí ella tiene esos ganos. Ella tenía que ir calladita ahí, tipo Charlie en las primarias, Charlie Delgado, calladito. Y ella calladita. ¿Qué pasa? Al tirarse tú a tú. Y entonces enviar esos mensajes de texto. Porque realmente yo pienso que una persona es una vergüenza. Yo no le envío mensajes de texto. Yo no hablo con él. Yo no le pido ayuda. Quizá hay gente que pueda decir, no, que en la política todo se permite. No, mira, si yo creo que una persona da vergüenza, si yo pienso que una persona es corrupta. Yo no me asocio, no pido ayuda, no estoy con esa persona. Así que yo creo que Aníbal lo que hizo fue que la bajó a su nivel y por culpa de ella también, porque mencionó a Héctor Ferrer, una persona que ya está muerta, tratando de jalar votos. Es como que tú estás ganas y entonces quieres rematar. Mira, no remates, quédate así, porque a veces rematando es lo que se conoce como una sobreventa. Cuando tú tienes un producto, una venta cerrada y tratas de rematar la venta, muchas veces se te cae. Pues yo entiendo que Jennifer lo que hizo, que hizo, le dio votos a Aníbal. No puedo decir que Aníbal ganó porque tampoco quedó bien, pero sí me llamó mucho la atención la de la la del proyecto Dignidad. Se notaba con un dominio brutal del tema. Me llamó mucho la atención la de Victoria Ciudadana. A mi entender, iba bien hasta que trató de moderar y a decirle a Lenín que no sé que moderara. Eso para mí le quedó mal. Así que si yo le fuera a dar la victoria a alguien, se la tendría que dar a la del proyecto Dignidad porque se dio a conocer. Hablaba con fundamentos en su tema. O sea, cuando hablaba, hablaba. Ustedes tienen la oportunidad, vean de nuevo, ya tenían dominio del tema. Así que fui decidente esta vez. A propósito, a propósito. A propósito. ¿Pásamos al próximo? Dale. Mira, abarcando de eso que estás hablando de Aníbal Acevedo y Jennifer, pues recuérdate, ella no sabía que él se iba a postular. Y esos son mensajes viejos. Sí, yo sé, pero es que si tú piensas que es una vergüenza, no se va a enviar. Pero el problema es que a ella le quedó mal decir que pensaba que era una vergüenza. Es que también fue en el momento de la tiraera. Porque eso fue como que la manera de como decir, como que, ok, ah, no, pero tú eres una vergüenza por lo de la situación de los casos federales y todo eso. Pero ella no iba a ver. El ella hacer eso, ahí fue que ella metió las patas. Ella se ve que era callada. Que ella iba bien. Ella estaba preparada. Ella decía, mi historia está ahí. Yo estoy aquí. Yo sigo ahí. Y voy a seguir trabajando para el país. Pero ponerse en ese dimidirete. O sea, ahí se bajó al nivel de Acevedo Vila. Y ahí abajo, papi, si tú estás allí en el piso y tú no puedes subir, tú vas a dejar el que está arriba del piso para darle ahí abajo. Porque es tu área. Ahí fue que él, eso ahí fue donde a él le ayudó. Y ella, pues, también que va. No hace falta. Por eso te digo, afincó los votos de Aníbal porque le demostró a todo el mundo que Aníbal tiene contacto. Allá en Washington y que sabe y que ella le pedía ayuda y que ella hablaba más con él que con su propio gobernador. O sea, está demostrando. Y ella lo dijo. Correcto. Y estaba demostrando que Aníbal tiene power. Y entonces, por otro lado, sé que a mucha gente también no le va a gustar lo que voy a decir ahora. A usted no le va a gustar. Pero Aníbal, aunque sí hubo una estipulación de los trajes, del cambio de dinero, de efectivo, etcétera, etcétera. Él salió no culpable. O sea, un acusado se le va a seguir diciendo que es culpable, aunque haya salido inocente. Políticamente, pues, no debe de tener eso. Pero enfatizar en eso está rematando en algo que supuestamente ya se hizo, entre comillas, justicia. Y ya pasó. O sea, es algo viejo. Ese tema no se debió haber tocado porque yo entiendo que Aníbal es súper inteligente a la hora de debatir. Y Jennifer perdió en el sentido de votos. Pero tampoco Aníbal ganó, no me entiendo. Aníbal es un estratega político. Entonces se acabó. Sí, sí. Pasamos para la otra. Recuerden que Aníbal, en la historia de la política, él siempre fue el underdog en todas sus postulaciones. Siempre. Siempre todo el mundo decía, él no gana, él no gana, él no gana, él no gana. Y no me acuerdo del año. Y tuvieron que... Y la única manera que él perdió fue con esos casos. Cuando recibió los casos que en vez de retirarse se quedó. Y cuando él le ganó a Pedro Rosselló, que fue el famoso esto de los pibazos, no me acuerdo el año, si fue 2012, 16, 20. No me acuerdo de qué año fue, si usted me puede recordar. Anyway, el tema que quiero traerles es que Pedro Rosselló estaba bien alante. Y Pedro... Aníbal hizo lucir bien mal a Pedro Rosselló en... 2008. Eso fue para las elecciones del 2008. 2008. 2008. 2008. Aníbal hizo quedar bien mal a Pedro Rosselló con lo de que, o eres un inepto, si no lo sabías, eres un inepto. Y Rosselló tenía como un 15% arriba. Perdón, perdón, 2004 a 2008. 2004 a 2008. Sí, después podemos dejar la nota. Cuando cambió el gobierno. Que en el 2006 fue que hubo el cierre de gobierno. Correcto. Sí, exacto. O sea, estamos hablando que los periódicos decían que Rosselló iba a dar una pela de un 15% aproximadamente, y vino Aníbal, y en ese debate lo es barato. Pero es baratado. Que no vaya a ser que Aníbal jale un poquito de votos. Yo no puedo decir que va a ganar, pero puede jalar esa ventaja. Según las últimas encuestas, cerró un poquito, pero no lo ponen ganando. Cerró el número, cerró la brecha. Pero las encuestas sabemos que pueden fallar. La política en nuestro país, yo entiendo que ustedes piensan igual, es mayormente percepción. Entonces, hay mucho voto de castigo. Y mi pensar, si el comisionado residente no fuera Aníbal de Acevedo Vila, fuera otra persona del mismo partido, tuviera mucho más oportunidades que Aníbal. Sí, exacto. Y como realmente el pueblo está bien molesto con el partido que está ahora mismo, pues es mucho voto de castigo. Y eso está en la historia. Cada vez que hay problemas con un gobierno, que hace las personas, votan al lado contrario. Y mientras sigamos así, vamos a seguir viviendo el mismo ciclo de vida. Rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Pero muchas veces el problema también que el voto de castigo es que la gente no vota tan bien. Ese es el detalle. Los mismos del partido, en vez de ir a votar para sacarla de esas personas, no votan. Se quedan en las casameras. Te voy a dar el mejor ejemplo. ¿Con qué porcentaje Ricky Rosselló ganó la gobernación? Aplastante, con un 15%. 42% de los votantes fueron los que votaron a... 38%, perdón. Con 41 puntos algo ganó él. 41. So, si te pones a ver, la mayoría del pueblo no lo quiere. Un voto de castigo para los populares. Pues vamos de nuevo a retomar el tema de los temas. Bueno, vamos entonces, para los comisionados residentes, vamos a hablar entonces de quién fue el más preparado en ese debate para comisionados residentes. Edwin. Edwin, yo me quedo con Jennifer. Yo me voy a quedar con Jennifer. Está bien. En ese sentido, pues. Es la que está corriendo ahora mismo y conoce todo lo que hay. Jonathan, zumba. Pues fíjate, pues fíjate, Aníbal tenía todas las de perder porque es el que tiene el nombre más manchado. Y sin embargo, en todo el debate logró llamar la atención de decirle, supuestamente yo soy corrupto, pero tú me buscabas a mí para los trabajos allá porque tu gobernador no te hacía caso. Los contactos para mí, para mí, es que realmente Aníbal es un duro los debates. Para mí, los debates, el mejor preparado, Aníbal. Ok. Para mí, me toca, ¿verdad? Sí. Para mí, estuvieron preparados. Bueno, para mí estuvieron preparados todos. Lo de Jennifer fue una mala estrategia, a mí entender. La de Victoria Sudana me sorprendió. Está bastante preparada. Y la de Proyecto Dignidad también. Así que. Hay interrumpiendo todo en ese. Yo creo que Jennifer en ese revolución fue que se dejó llevar por el momento en que estaba en el hit del Caldeo. Ahí fue donde ella perdió. Sí, exacto. Pero esa es parte de tu preparación. Esa es parte de tu preparación. Esa es parte de... Tú tienes que mentalmente prepararte para lo que viene. Es decir, ok, si se candea esto, me voy a bajar, me voy a mantener calmo. Ok, ya. Yo le voy a dar... Yo le voy a dar la mejor preparada porque mantuvo control, porque pude exponer sus temas, porque fue un poquito hasta sentimental o emocional por un tema real del huracán. A la de Proyecto Dignidad. Que habló de los temas, de las ayudas federales, la que se lo voy a dar a ella. No estoy diciendo quién fue la mejor que quedó. No estoy diciendo quién fue la mejor que quedó. Estoy diciendo la más preparada. Cuando estaba hablando, estaba hablando de números, estaba hablando de cosas que faltaron, etc. Pero lo que pasa con ella es que el enfoque del debate prácticamente estuvo en los 22 partidos principales. Sí, cierto. Pero cuando ella hablaba tenía dominio. Inclusive la de Victoria Ciudadana también. Pero, pues, esta habló un poquito más, como que se mantuvo en su tema, en lo que quería proyectar. Y cuando le habló a Jennifer González, le dijo, mira, por culpa de que esos fondos no se dieron, estas familias, o se tardaron, estas familias y estas familias en este sector tuvo problemas. Y, obviamente, hay que también entender que ella trabajó con Luis Fortuño. Ella es estadista y trabajó con Luis Fortuño en ese departamento, que ahora mismo no me acuerdo, pero estaba bastante ligado a eso. Ella lo dijo después, dentro del debate, pero se notaba que tenía dominio. Vamos para la número tres, para no alargar tanto esto. ¿Quién fue el más bacalao? Y empiezo yo. El más bacalao para mí. Yo creo que estamos de acuerdo. Fue el del partido independentista Piñero. O Piñero. Para mí fue el más bacalao. Coincido. Unánime. Oye, no se dejó notar, no se dejó ver. Nadie habló de él. Nada. Nada. ¿Qué le hizo? Él estaba allí, amigo. Yo estaba allí parado, mirando cómo todo el mundo hablaba. ¿Te toca hablar? Sí, vamos a luchar por el país. Próximo. Sí. No tenemos que darle más larga a esto. No. ¿Quién sorprendió? Ya saben ustedes mi contestación, pero ¿quién sorprendió? Vamos a empezar por Jonathan. Pues mira. Pueden repetir. Pueden repetir. Pues mira. Estoy igual que tú en el sentido de que dio su punto, se dejó escuchar, pero realmente nadie me sorprendió. Es que para mí que alguien me sorprendiera debió cambiar mi percepción o entender que en cierto punto no era lo que esperaba de ellos. Así que ninguno me sorprendió. Ok. ¿Eli? Aníbal en cuestión a Spawner. Más nada. De ahí para allá. Pero iba a decir Aníbal. No me mató, no me mató, no me mató. Yo iba a decir Aníbal porque yo esperaba que lo iban a desbaratar. Yo esperaba que Aníbal iba a lucir malísimo. Yo esperaba que iba a ser un bocho o él no. Y no lo fue. Pero no me sorprendió. Pero no me sorprendió. No sorprendió. O sea, realmente ninguno me sorprendió. Él no lució mal. Yo esperaba que iba a lucir horrible y que Jennifer se iba a subir. Pero sin embargo, Jennifer se bajó y se puso al mismo nivel de él y estuvieron ahí. So, no me sorprendió. So, ninguno me sorprendió. Pues yo voy a decir quién me sorprendió a mí. Me sorprendió. Estoy de acuerdo con ustedes. Me sorprendió Jennifer. Me sorprendió en el sentido negativo porque se metió una estrategia que no tenía que hacerla. Para nada. Me sorprendió Aníbal porque dentro de todo, que era el que más podía perder, por lo del caso de los trajes y del caso que tuvo con los federales, pues se supo defender. Yo entiendo que se supo defender. Victoria Sudana me sorprendió porque tenía mucho temple. Se notaba con dominio del tema. Pero volvemos otra vez. Yo creo que Sayira es que se llamaba la de, estaba buscando por aquí, la del proyecto Dignidad. Qué bendito, no digo su nombre. Zaira Jordán, conde. Gracias. Pues esa fue la más que me sorprendió y voy a decir por qué. Ella se ve en su oratoria, en su dominio, muy por encima de César Vázquez. Por eso es que me llama la atención. Por eso le doy este voto a ella de que me sorprendió. Porque tiene mucho más control, tiene mucho más conocimiento, habla mucho mejor que César Vázquez. Y era de una persona que, y era alguien que yo no conocía y no tenía ninguna expectativa. Por eso dije que esto es como una mención honorífica, porque yo no tenía ninguna expectativa de ella. Y lució mucho mejor que el candidato del PIB y que Victoria Sudana, la que de Victoria Sudana también. Para mí, para mí. Ella lució como debía lucir Pierluisi en los debates, porque ella tiene la experiencia. Exacto. Y lució mejor que Pierluisi si se ponen a comparar. Por eso digo, ella lució como, se supone que lucirá Pierluisi, con conocimiento de lo que está hablando. Porque ella estuvo ahí. ¿Quieren decir entonces el bonus track de lo que digo ahorita de los gobernadores? ¿Qué intercambio fue el que te llamó la atención? Yo creo que esto es unánime. Ay, bendito. Aníbal y Jennifer. Sí. Ya. O sea, es el hecatombe. Javi, sinceramente, te esbarató. Sí, sí. Sí, eso fue sacada de cara. Y el error más grande de ella fue decir, pues muestra los textos. Sí, salió la guapetona de barrio. Yo hice un video con eso y puse los textos, porque eso lo enviaron enseguida, ese mismo día. ¿Cómo tú haces eso? Tú sabes lo que tú escribes, tú sabes que le estás pidiendo ayuda. Tú sabes que le estás diciendo, mi gobernador no me hace caso y tú eres el que me estás ayudando. Saludo a Dani por ahí, que está despierto Dani. Saludos Dani que estás en el chat, si todavía sigues por ahí. Así que, pues, concluimos que ese es el mejor intercambio. Pero entonces vamos ahora a la hora de la verdad. Te voy a dar 20 minutos. ¿Quién va a ganar la comisaría residente? ¿Quién va a ganar la comisaría? Vamos a empezar por ahí primero. ¿Quién tú crees que va a ganar? Este es muy fácil. Tiene un segundo para decirlo, Edwin. ¿Quién tú crees que va a ganar la comisaría residente? Mira mi background. No lo voy a decir, ya lo dije con el colegio. Diego, Edwin, Jonathan. Mira, no una victoria amplia, pero gana llegó. Eso es lo que iba a decir ahora. Pues mira, para mí gana Jennifer. Pero... Tienes el tiempo, habla, con calma. Tranquilo, tranquilo. Esprésate, exprésate. Tu monólogo. Para mí gana Jennifer, pero dada la circunstancia de lo que estamos viviendo y el hecho de que va a haber tanto voto regao, Acevedo Vila puede sorprender. Nos puede sorprender. Si él gana, para mí voy a sentir un bochorno desde el país como voto, pero puede ganar, puede sorprender. Pero Jennifer tiene que ganar. Eso no hay manera. O sea, no hay manera. Jennifer, mira mi background. Azul. Era, así estamos, era. Así estamos. Jonathan y yo estamos de acuerdo. Pues, me voy yo en mi monólogo. Me voy yo en mi monólogo. Yo me lo iba a tirar, pero después dije, no, vamos a ser realistas. Pues me voy a tirar el monólogo. Bueno, según mis estudios de cienciología, de politiquería, no, mentira. Mira, yo pienso lo mismo que ustedes dos. Yo pienso como Jonathan, si... Aquí es que yo nunca olvido la elección de Pedro Rosselló contra Aníbal Acevedo Vila cuando Pedro Rosselló iba ganando todo iba ganando, pero yo creo que hasta las 12 de la noche Pedro Rosselló iba ganando. Por eso puse la nota. Dije, nos pueden sorprender. Pero, yo tengo que ser justo porque yo dije que tenemos que decir un número, un nombre, perdóname, pero todo va a depender de los votos de Charlie. Porque si Charlie saca buenos votos puede jalar a Aníbal. Así que tengo que decir Jennifer González, pero está duro decir esto, que sea Jennifer González porque preferiría que fuera de otro partido, que no fuera ese u otro candidato. Pero imagínate, Acevedo Vila. No, pues, no hay opción. Yo dejaría eso en blanco ahí en ese momento. Porque el problema más grande que hay porque es que la realidad es que lo que es la comisión, el comisionado residente siempre gana con los votos íntegros. Es bien difícil que gane Aníbal. Estamos claros en eso. como la base del partido más fuerte que tiene este país es el partido nuevo progresista. O sea, la base del partido es la más grande. Entonces, ellos tienen, ellos por poca gente que vote, el voto de ellos, ellos tienen la mayor cantidad de votos íntegros. y por eso es que por lo regular la comisionada, el comisionado residente puede buscar en los años ha estado más tiempo el PNP que el popular. Han habido años que el gobierno es popular y el comisionado antes es PNP. Mira Aníbal, Aníbal de la popular Cámara y Senado PNP, comisionado residente PNP. que fue la elección que estamos hablando 2004-2008. 2008. Exacto. Incluso, y cuando ganó García Padilla era PNP que estaba en Estados Unidos también, que era Jennifer. Jennifer. ¿Estás seguro que era Jennifer este? No, no era, no era, no. Pero no era Salomar, no era Pierluisi, era Pierluisi. Era Pierluisi. Ok, era Pierluisi. Sí, porque Pierluisi perdió con Ricky Rossell en las primarias, me acuerdo, es verdad. Sí, era Pierluisi el candidato, era el comisionado. Correcto, pues vamos a repasar las preguntas. ¿Quién ganó el debate? Ya dijimos en todo, ¿Quién fue el más preparado? Número dos, número tres, ¿Quién fue el más bacalao? ¿Quién sorprendió? Ahora, vamos a dar nuestra opinión de quién va a ganar la gobernación. No me pongan a decir teoría conspirativa y ni nada de eso. Ustedes tienen que decir un solo nombre. 2004-2008 era Fortunio. Muy bien. Y el otro fue con Pierluisi. Y Pierluisi 2009-2010, 2008-2008, que Luis estuvo ocho años. Ocho años. Dos términos. Correcto, dos términos. Y ahora Jennifer González. Si gana, son ocho. Es lo que te está diciendo con tantos años que el Luis en el gobierno y que no sepa hablar, brother, en verdad que... Que no se sepa defender, honestamente, yo esperaba más de él. No es que lo haya hecho bien mal porque... Pero la muletilla esta de que la estadidad, que son separatistas, eso como que cansa. Así que, Edwin, comenzamos con Jonathan mejor. Jonathan, ¿quién tú crees que va a ganar las elecciones del que comienzan ahorita? Te voy a dar 20 horas para que digas tu monólogo. Papi, no, yo lo voy a decir bien rápido y me voy a basar en base a la historia de nuestro país. Comisionado residente, Jennifer. Y la gobernación, pues, Charlie. Nada más que agregar. Lo mismo de toda la vida, de toda la historia política. Vamos a ver, maybe en las próximas elecciones ya todo cambie. O, en las próximas no en las otras, pero va a cambiar. El cambio viene. Por lo menos en el Senado, en el Senado esto se supone que cambie. O sea, se supone que en el Senado hay un cambio dramático. Estaba hablando del Senado, ¿cuántos años lleva en el Senado? el PNP. O no solamente el PNP, ¿cuánto tiempo lleva? Sí, no, pero ¿cuánto tiempo lleva este hombre? Ay, Dios mío, hasta el número se me olvidó. Rivera Chat. Rivera Chat. Y Fasal, y Fasal Zamora, ¿cuántos años llevaba? ¿Cuándo empezó Fasal? Rivera Chat vive del voto intero. Pues entonces, Edwin, vamos a pasar contigo. Pues yo voy a diferir con Jonathan un poquito. Zumba. Qué bueno, qué bueno. Se va azul. Esto se va a ir azul otra vez. Se va a PNP, Pierluisi gana y cerrado. Eso es lo que puedo decir. Apretado. Esto va a estar, estas elecciones van a estar apretadas y yo me voy por el porciento del PNP. Te quedan diez minutos más para que sigas argumentando. Ya lo dije, dije. Guste a quien no le guste, no sé. Puedo diferirla ahí, pero nada. Es que va a haber un voto de castigo. Va a haber un voto de castigo. Aquí pueden pasar tantas y tantas cosas porque si... Está cerrado. Dale, tú dices, explica lo que tú vas a decir. Mira lo que les voy a decir lo que va a pasar en estas elecciones. Va a haber mucha incertidumbre. disculpa. Déjalo para lo último y que Ox diga primero y después decimos lo que puede pasar. Dale. Dale, Ox. Gana, Juan Dalmao. No, 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 estoy bromeando. Ojalá, ojalá. Quería hacerlo emocionante. Estoy convencido que va a ganar César Vázquez. No, mira, sin ninguna broma, ellos son, obviamente, partidos emergentes y tienen derecho a ganar algún momento las elecciones en Puerto Rico y hace falta que sea un cambio de cara para salir del partido, ¿verdad? De estos dos partidos que se han demostrado en que no han resuelto nada en Puerto Rico que lo han complicado todo. Así que, sí puedo decir que si uso la lógica y después vamos a hacer los análisis que tú dijiste, este, Edwin, me parece bien. Pero sí tengo que irme con Jonathan y si esto rompe como tradicionalmente rompe, que es el voto castigo y llevándose a la fortaleza, no quiero agregar más, pero llevándose a la fortaleza del voto íntegro, pues creo que va a ganar Charlie y Jennifer González, este, comisionada de asistentes. Ahora voy yo a lo que quería decir. Argumentos, argumentos finales. Argumentos, argumentos. Tienes cinco minutos. Van a pasar dos cosas. Va a haber muy incertidumbre de los votos, va a haber muchos problemas con los votos, las papeletas no van a llegar a tiempo, apúntalo, y cuando, y si el gobierno, el partido nuevo por existir, va a perder y el que va a ser gobernador, va a ser gobernador con un treinta y tanto de por ciento. No va a llegar al cuarenta. Y si gana Charlie, el partido nuevo progresista, que es el que está en el gobierno, va a apelar para decir que el gobierno no debe ser, no se debe ganar con un porcentaje tan bajito. Van a refutar. Eso es lo que va a pasar. Apúntenlo. Ox, tu argumento. ¿Está, voy yo? Sí. Pues me voy en primera, me voy en primera pantalla o me voy entre los tres juntos. Como tú quieras. Vámonos. Por los tres juntos para verte la cara cuando lo digas. Pues mira, aquí hay varias y las voy a decir, voy a ser bien breve, pero aquí hay varios, yo me puse a analizar esto porque no quiero presumir de nada porque yo creo que ha sido tan obvio en todas las elecciones yo he sabido quién va a ganar. Por algo que dice Jonathan, porque son cosas tan obvias que no hay que ser ni Dostradamus ni Politólogo ni nada para uno saber quién va a ganar. Si es cuando ganó Alejandro dije que iba a ganar Alejandro, cuando ganó Aníbal pues yo dije que iba, pensaba que iba a ganar Aníbal aunque me sorprendió porque por poco gana Pedro Rosselló. Jamás pensé que era por el pivazo. Anyway, pero esta yo no tengo idea y voy a explicar por qué. Una de las cosas es por lo que dice Jonathan. Comúnmente pues aquí ha habido tantas acusaciones y arrestos de 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 verdad de figuras políticas que se supone que gana el popular por un montón de votos porque siempre pues cuando no es dingue mandinga siempre ha sido así en Puerto Rico. Ahora aquí hay varios factores uno pasó lo de Ricardo Rosselló que lo sacaron. Hubo un montón de gente que posiblemente no le importaba votar que ahora van a votar. No significa que seamos más que antes significa que hay un sector que no le importaba votar que ahora va a votar y puede ser que haya un sector que votaba que se haya desanimado así que los protagonistas pueden ser los otros la misma cantidad pero personas distintas votando. Ahora bien me preocupa estos votos adelantados me preocupa que pueda haber algún tipo de truco me preocupa la la me preocupa la cómo se dice la 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 confianza entre los mismos comisionados electorales me preocupan muchas cosas pero mira mira lo que quiero dejar saber en el área metro yo siento que la gente vota diferente a como vota fuera del área metro que yo creo que hay una diferencia no llegan igual la exposición no es la misma la exposición para el político no es la misma no es la misma y y lo que pasó con Ricardo yo creo que molesta más a un sector que a otro y yo entiendo pues que son más vocales que otros pero yo creo que con este voto adelantado hay mucha gente mayor que votó y comúnmente si rompe como tradicionalmente rompía 45 45 y 5 eso es un voto que va a neutralizar posiblemente la diferencia que hay en el área metro entonces si tenemos un sector de la población votando como tradicionalmente vota pero tenemos otro sector de la población votando distinto no vamos a saber el resultado hasta 2 o 3 o 4 días después porque la tendencia va a ser bien diferente ahora se supone que gane Charlie pero si se vacían los de Charlie los del partido popular si se vacían en lugar pues entonces ganar bien lo hice por un montón porque se estaba haciendo el popular el popular se quedó sin ideal y somos personas que votamos muchas veces por el ideal eso no hemos aprendido a votar por partido sino por ideales hay otro fenómeno que escuché en esta encuesta que pasó ayer en Telemundo que es la que en el último del Mao correcto ahora es que vamos yo creo que los votos de Dalmão sin quitarle mérito también tuvo que ver por el fenómeno del húgaro del cuatrenio pasado que la gente le ha perdido el miedo a votar por candidato aunque ellos se llamen independentistas y eso ha beneficiado indirectamente a a y ese fue el mensaje que él quería llevar que yo dije que él lo llevó y por eso me sorprendió que lo logró correcto correcto pero qué pasa si Dalmão como vieron esta encuesta la voy a poner un momentito aquí para que vean los números si se fijan aquí de lo que se puede ver Dalmão porque está tapado Dalmão tiene un 15% y Alexandra Lugaro tiene un 11% ¿qué está rompiendo ahí? que no es algo que me estoy inventando ni estoy analizando yo porque lo dijeron ellos mismos el profesor Benítez habló sobre esto es que supuestamente Dalmão le está jalando votos a Lugaro y dijo que Charlie le está jalando votos del sector religioso a Pierluisi y que César también pues entonces se está neutralizando la fuerza del partido PNP y al neutralizarse esa fuerza del partido PNP vuelve otra vez se lo da a Charlie la victoria pero entonces hay que ver cuánto fuerza tiene todavía Lugaro cuánta fuerza nueva tiene el PIB o Juan Dalmão porque no es el PIB realmente es Juan Dalmão y esto puede romper como sea porque ustedes se imaginan que el cuatrenio que viene Dalmão salga del PIB y haya un movimiento con Lugaro y se jalen ese 26% en las elecciones definitivamente aquí tiene que haber un cambio a la constitución de Puerto Rico para que haya una segunda vuelta porque el que gane va a tener un 67% posiblemente en contra de ese gobierno y eso es un peligro lo que te dije el que va a ganar la gobernación va a ganar con un 30 y tanto por ciento no va a pasar de ahí no va a llegar a 40 no va a llegar hablando de un 68% porque eso fue lo que le pasó a Ricky Ricky ganó con 41 puntos algo tiene la mayoría del puertorriqueño en contra y la primera estupidez que le hiciera lo iban a sacar como pasó porque es un problema matemático así es no pero exactamente en el punto que está Oxi Jonathan estoy de acuerdo porque los factores son muchos factores ahora mismo están jalando del PNP a los partidos por ejemplo para Victoria Ciudadana y para Dalmau están jalando mucha gente ahora del PNP los conservadores que son de las iglesias religiosos se están metiendo también a Proyecto Dignidad que también está absorbiendo un punto también adicional está cogiendo tres exacto y hay que ver que puede subir un poco más eso no se sabe ellos pusieron un trade y pueden poner hasta un 10% y mientras más suba le jala el PNP y una porción del PNP del Popular pero mira esto imagínate que lo que pasó en el cuartel anterior la mayoría del país no quería arreglarse ellos imagínate que por no llegar a más del 50% no pudiera ser electo y dijeran ok pues vamos a reducirlo a los dos que más tuvieron votos ¿qué hubiera pasado ahí? ¿Hubiera vuelto a ganar el seguido sello? ¿Hubiera perdido? ¿Una segunda vuelta? ok claro no sabemos porque puede ser que los que hubiera ganado lo que pasa es que y ahora y ahora viene el punto de lo que entre los dos lo que estaban hablando que dice puede ganar Charlie como dice Jonathan como dice Ox puede ganar Charlie pero o Pierluisi cerradamente porque esto va a tener que pasar algo si estas elecciones quedan a un 1% debe ser una segunda vuelta prácticamente no puede ganar por un por ciento no pero ahora mismo la constitución no es esto es tú ganar tú ganar con un 30% eso es muy poquito lo que pasa es Edwin y yo sé que tú lo sabes lo que pasa es que la constitución actual es así y si ganas con un 30 y pico por ciento es legítimo tienes que gobernar lo que si hay que hacer es enmendar la constitución para que las próximas elecciones por lo menos de lo que yo sé algo legal más profundo pero hay dos cosas que tienes que cambiar uno que la constitución permita que haya una segunda vuelta y que hayan pactos entre dos partidos eso hoy día no se puede tú no puedes hacer como lugar o que supuestamente venga de armado para acá eso no se puede hacer los partidos no se pueden para eso y tampoco aquí está como en Estados Unidos que los jueces de al final deciden quién gana bueno ya pasó con lo del pivazo los jueces decidieron no 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 jueces los delegados delegados los delegados los delegados aquí estamos hablando al delegado pero estamos hablando de en altas esferas en el gobierno o sea hacerle un juicio de que no quién gana esto que es lo que puede suceder en Estados Unidos pero realmente esto sería casi algo en Puerto Rico eso que tú dices paso porque lo de los pivazos le dieron la victoria a Aníbal si hubieran fallado en contra hubiera ganado Pedro Rosselló exacto pero fue un voto legítimo no fue un voto ilegal porque fue un voto mixto claro claro es como ahora es como ahora ahora mismo el que gane por un voto ganó se acabó hay 20 partidos y ganan con un 10% es que eso es lo que va a pasar ahora todos estos partidos van a absorber ahora hay que ver qué por ciento va a tener Victoria César va a tener el de las iglesias proyecto de dignidad y el de Darmao son los factores importantes ahora mismo algo bien importante especialmente para Lugaro va a ser cuántos jóvenes nuevos se inscribieron porque el fuerte de ella es la juventud porque pues eso es lo que ella llama no y no es la única Darmao también está igual es al mismo público que está llamando esa es la pelea ahora mismo según el profesor Benítez que fue el de la encuesta de Telemundo él dijo esto que es bien curioso él dice Lugaro está llamando a la juventud está captando la juventud masculina y Darmao está captando la juventud femenina femenina que eso es bien interesante pero entonces tenemos un detalle aquí la población más grande es la adulta así que por ese lado matemáticamente también se van con el partido popular y PNP o se quedan en sus casas por eso es que a mí entender el partido PNP dijo mira aparte de la pandemia obviamente que es muy válido vamos a darle el voto adelantado a toda esta gente porque saben que hay unas personas mayores que esas realmente van a ser del corazón del rollo que va a haber ese por ciento grande en esos partidos mi opinión y algo que no hemos mencionado la estrategia del partido nuevo progresista de lo de la estadidad para jalar a los estadistas y que vengan más votos íntegros ellos viven del voto íntegros la mentalidad de ellos es como que ok vamos a poner peblicito vamos a jalar todos los estadistas que salgan a la calle a votar y que ahí mismo voten por nosotros y aquí hay otro factor Jonathan que cambió que yo estaba escuchando en el día ayer hubo una ley un cambio en la ley electoral que el partido que saque más votos íntegros se quede en el poder en la comisión electoral si eso es un disparate que yo espero que el próximo gobierno lo cambie y ahora una cosa bien importante también si el senado se va a mixto vas a ver muchas cosas que el gobernante va a hacer pero a su vez el senado va a irse por encima va a haber vetos si esto pasa lo que está pintando va a haber mucho veto al gobernador y va el senado y la cámara pueden gobernar pero aquí mismo ahora lo que va a suceder si el partido por ejemplo entra muchas diferentes muchas caras nuevas a la cámara y al senado va a pasar algo va a lo que dice Onix y lo que dice Jonathan van a haber vetos exacto pero van a haber la alianza entre los dos partidos principales vas a ver según las encuestas va a entrar esto es lo que se cree va a entrar de Proyecto Dignidad Bebe no me acuerdo el nombre el apellido es Bebe que esa es la que es una mujer muy vocal para senadora en contra de la perspectiva de género se cree que va a entrar de calle Victoria Ciudadana se cree que va a entrar uno que otro por ahí va a entrar también se cree que también Vidor está independiente también que Vidor también está por ahí independiente se cree que Vidor no cae porque al entrar Victoria Ciudadana y entrar el PIP se va a colgar lo que se cree es que no va a entrar exacto y que Tomar Rivera va a quedar entre los últimos para que el partido se quede registrado tienen que ser los votos íntegros no votos por el gobernante sí pero eso ya vemos que no importa el PIP ha estado 300 años sin quedar este verdad me perdonan los del partido pero ha estado muchos años sin quedar registrado y se registran después o sea que eso como que es una molestia pero no es un impedimento la firma siempre aparece exactamente y el PIP es un partido legítimo completamente y le van a dar la firma y hace falta el equilibrio en la política sí hay que tener un equilibrio no solamente dos poderes ahora mismo se desequilibró todo con todos estos nuevos partidos y a la larga aquí lo que va a haber es liberales y conservadores porque tú estás viendo que hay un movimiento bien fuerte en los partidos de liberales y conservadores tú hablas de perspectivas de género y enseguida se divide el tema entre dos entonces los dos lo agarran hacia los extremos entonces tú ves que esa es la tendencia en Puerto Rico cuando se solucione el problema del estatus lo que va a venir es eso liberal y conservadores como la mayoría de Latinoamérica y Estados Unidos o como Estados Unidos que van a ser demócratas o republicanos correcto este ¿qué nos falta? ¿algo más que quieran agregar? ¿alguien se quedó sin decir algún comentario? mañana va a ser hoy un día de muchas frustraciones quedan quedan seis horas para empezar a votar son las dos de la mañana en toda la nación puertorriqueña como decía Doblo Caco yo creo que es que decía Edwin algo adicional turno de cierre turno de cierre da un brequecito voy a hacerle un intro turno de cierre turno de cierre para Edwin así Edwin comienza pues vamos a ver qué sucede en el día es una incertidumbre no se sabe quién va a ganarla así que gente voten bien y no rejen la papeleta eso es lo que voy a decir ya haces todo Edwin gracias Edwin por haber estado aquí con nosotros así que vamos con Jonathan para que dé su turno de cierre sencillo mañana va a ser un día va a ser una elección histórica va las elecciones desde el cuatrimiento anterior empezaron a cambiar pero el cambio más grande se va a notar en estas elecciones y va va a sorprender mucho y dentro de todo va a haber mucha incertidumbre como te dije va a haber muchos problemas en los colegios estas elecciones van para algo estas elecciones no se acaban mañana apúntalo que esto va para algo lamentablemente Jonathan estoy totalmente de acuerdo contigo pienso lo mismo estas elecciones comienzan hoy pero van a seguir si realmente el pueblo se quiso hacer escuchar va a haber mucha diferencia entre los partidos creo que va a ser positivo la democracia se trata de esto mucha gente se queja que tantos partidos bueno si tú quieres un solo partido ya es una democracia así que vamos a ver qué pasa que no haya un regulo el problema más grande apunta el problema más grande va a ser el conteo con los delegados de los partidos no hay los suficientes delegados de partidos y hay mucho y hay mucho truquero hay mucho delegado truquero que vive haciendo trucos y pasó ya y va a pasar y va a pasar en más grande escala apúntalo los votos adelantados y otra cosa que tú dices Jonathan yéndonos a los extremos que esperemos que no pase si esto pasa y se descubre o empiezan a hablar de fraude entonces esto se puede extender hasta la navidad y puede ser algo bien lamentable para nosotros y que ya la marcha del puertorriqueño es corta porque después de lo de Ricardo Rosselló el puertorriqueño no aguanta tanto y tanto porque aguanta pero no oye vuelvo y te repito estas elecciones van a durar van a durar y van a durar apúntalo esto va a estar grabado aquí en una semana o en un par de días vamos a volver a grabar y nos vamos a decir mira lo que hablamos y este rapidito la última pregunta rapidito bono para cerrar quien gana en Estados Unidos sin teorías conspirativas ni nada quien gana un nombre Edwin Biden Jonathan Biden 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 y algo que voy a decir esto gana Florida gana las elecciones y algo que voy a decir si Donald Trump gana el 4 eso de la eso de la teoría de los rusos y que se yo y lo que hubo con Cambridge analítica lo voy a dejar de creer eso es lo único que digo y lo podemos dejar para otro momento cuando hablemos de las elecciones que empiezan el día de hoy tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos digo aunque te voy a decir algo nadie pensaba que Trump ganaba las elecciones anteriores por eso te digo el problema mi problema siempre hay Edwin y Jonathan mi problema siempre hay es que cuando gana las elecciones ese primer mes hablan de Cambridge analítica que se encontró causa ahí que se encontró un caso heavy la conspiración rusa que si no se la supuestamente no se la pudieron demostrarla en el tribunal pero si la hubo entre comillas pues entonces porque dicen que gano si hubo afectado si ese proceso estuvo afectado estuvo afectado o no estuvo afectado o es que no quiere decir que se afectó porque es un bochorno internacional que otro país haya interferido en las elecciones de un país tan poderoso como Estados Unidos pregunto estoy de acuerdo contigo Ox en ese sentido gano o no gano yo si gano mañana o el mismo proceso o no votar revoluque como habían dicho el 4 tú y yo hablamos de algo que también sucedió de lo que fue de lo que lo que es la política y la manera de controlar las elecciones Hawái si eso lo podemos dejar para otros capítulos si oye en política hay temas para meses y casi todo está escrito las mismas manipulaciones que utilizan hoy ya las utilizaron hace cientos y cientos de años atrás por eso digo si nos vamos tradicionalmente si nos vamos tradicionalmente va a pasar lo que hablamos ahorita cámara senado se va a cambiar gobernador va a cambiar y comisionado residente se queda igual porque lo que tienen los rojos como comisionado residente no tiene buen nombre ya bueno mi gente vamos a dejarlo hasta aquí edwin algo que quieras decir nada no tengo que decir más nada creo que en el sentido de lo que están hablando es aceptado porque sinceramente algo tiene que cambiar ya todo ah y en Estados Unidos gana cámara y senado república este demócrata ya lo son un copo lo que estás diciendo que va a ganar si esta eso se va demócrata full esto va azul este año estas elecciones jonathan tus últimas palabras antes de de terminar nuestro live más largo en la historia en OT en noticias mira mi background azulito pues entonces mi gente gracias por haber estado con nosotros aquí un ratito un ratito bastante largo así que vamos a ver qué pasa hoy en las elecciones por favor salgan a votar no le dejen la democracia a otros aunque usted tiene también el derecho de no votar es un derecho también aunque mucha gente reclame que no lo es así que hasta luego buenos días ya Edwin gracias Jonathan gracias hasta luego hablaremos en varios días nos vemos chao chiquitopos Gracias.